Porque hoy vi algo muy raro. Bueno, es una ligera sospecha. ¿Qué viste? Vi a Leonardo y a Anita en la oficina de Mike. Seguro que estaban coordinando algo sobre la obra de teatro. Sí, eso me dijeron. Entonces no hay nada sospechoso, pues, Fernandita. Entonces, ¿por qué se pusieron nerviosos cuando yo entré? ¿Nerviosos? Sí, una tensión extraña. Yo soy segura que Mike sabe algo, solo que no me lo quiere decir. Ay, ya, Fernandita. Por favor, son ideas tuyas. Ya seas igual de paranoica que tu nona. Y solamente porque... Anita se encargó de hablar mal de nosotros y de desprestigiarnos. Pero ella es una mujer intachable. Jamás se fijaría en mi cosito. Uy, mamá. Yo no estaría tan segura. Yo sí. Anita es una mujer intachable. Nunca se fijaría en mi esposo. Lo que los une es una amistad basada en el gusto por los musicales. Ellos están trabajando juntos en la obra de teatro. Entonces, deberías agradecer que tu suegra se haya acercado a nuestra familia. Y que ya hayan pasado esos malos momentos. Y que hayan quedado en el olvido. Bueno, mamá. Si tú lo dices. Anita es la productora de la obra. Y Leo es el actor principal. ¿Cuándo tú has visto que un actor se involucra sentimentalmente con un director o con un productor? ¡Jamás! Bueno, mamá. Yo solo te digo que tengas cuidado. No me gustó lo que di. La próxima vez que me vengas a contar algo, por favor, que sea con fundamentos, Fernandita. Bueno, fue una intuición. Pues una intuición equivocada. ¡Ay, Fer! ¡Qué intrigante te estás volviendo! ¡Qué feo! Mamá. Luego no digas que no te lo advertí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es imposible! ¡Imposible! Tú tranquila, palomita. La bebé debe haber salido solo a distraerse un poco. Desde temprano, dices. A lo mejor se fue a una de esas playas tan bonitas que tiene Chiclayo, pues. No, yo tampoco te entiendo por qué no te dijo nada. Pero no te angusties por las puras. Seguro que no quiso molestarte porque tú estabas durmiendo. No te preocupes. La bebé ya está grandecita. Es toda una mujer. Ella sabe cuidarse sola. Ya vas a ver cómo aparece. Mala Charito. Me escapé. ¿Cómo? Sí, Charito. Ya no aguantaba más. Tenía que venir a Lima. Pero no le dijiste a doña Nelly. No, si se lo decía. Mi mamá no me iba a dejar venir, Charo. Me levanté temprano y agarré el primer avión. Mi tía Vanessa me prestó la plata. Es que extrañaba mucho al Tito, chica. Ay, Tere, sí que estás enamorada. Desde que me fui, no dejo de pensar en él. ¿Dónde está? No tengo idea. Pero el Pepe tiene que saber. A estas alturas ya se deben haber amistado. No, Tere. Desde ese día no hemos vuelto a saber de él. No necesito nada más para comprenderte y sentir lo que más quiero. Ya te digo, Nelly, cita. Quédate tranquila. No creo que la bebé se haya escapado para ir a ver al Tito. ¡Ay! No, no, no me pasa nada. Un retortijón. Se me aflojó el estómago por el tamarindo que comí. Necesito ir al baño. Sí, cuídate. Cualquier cosa yo te aviso. Chao, Palomita. Te quiero y te extraño. Terecita, hijita. Papito. ¿Cómo has estado? Dime, ¿por qué te regresaste? Te miro simplemente, no necesito nada más para... ¿Pero qué pasó, hijita? ¿Por qué te viniste sin decirle nada a tu mamá? Ya sabes cómo hacía ella. Si le decía, ella no me iba a dejar venir. Ella está muy preocupada por ti. Se angustia. No puedes tenerla así. Ya, papito. Yo la voy a llamar. Después de hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué tienes que hacer, hijita? Buscar al Tito, papá. Yo estoy enamorada de él. No puedo dejarlo ir. Entiéndenos, por favor. Estamos enamorados y no podíamos evitarlo. Todo este asunto me causó mucho dolor. Y tuve que quedarme callado. Porque ya la presión de Nelicita era suficiente. Pero yo debía haber hablado con ese muchacho. Él también me traicionó a mí. Papito. Esta vez he venido a Lima para que las cosas sean diferentes. Para ya no escondernos. Para enfrentar nuestro amor. Porque nosotros nos queremos de verdad, papá. Y yo quiero que tú lo entiendas. Tan enamorada estás. Sí, papá. No es un capricho. Yo estoy enamorada del Tito. ¿Entiendes? Está bien, hijita. Está bien. Está bien. Tranquila. Pero esta vez... El Tito me va a escuchar en serio. Esta vez no me voy a quedar callado. Gracias, papito. Gracias. Gracias por entenderme, papito. Gracias, de verdad. Gracias, papito. Las cosas ahora van a salir muy bien. Y vas a ver que el amor... El amor va a triunfar, papá. Así como... Así como el amor de... De la Grecia y el Nicolás. Así como el amor de... De la Charo y el Platanazo. Así. Yo voy a estar en mi cuarto, Teresita, por si necesitas algo. Permiso. ¿Le pasa algo a la Charito? ¿Eres lo que nunca había encontrado. Serás el... No. No. Sí. 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 Gracias por ver el video.